¿Y si es tu marisa rincón? ¡Oh! ¡Entonces! ¡No! ¡No! Yo le dije a ella que yo lo contraté ¡Wey! ¡Dejé relajo! ¡Tu relajo! ¡Wey! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de BromasTV Andy Flow en la casa, ustedes están claros En el día de hoy viene una broma pero fuera de liga, muy picante Yo espero que ustedes no salten ni un mínimo segundo de esa broma Porque eso es totalmente una película que hay en el cine Chide TV le hizo una broma del plátano parado a la lindura Ustedes saben la chica que anda Tú sabes de que es frecura De que hubo en TikTok viralísima Entonces cuando el chico terminó la broma Yo lo estaba ubicando Cuando entró para el baño Yo vine, le chaste a perder la vaina Y le hice una broma a ella Tú sabes frecura nivel 100 como soy yo Y le hice la broma del perico Ustedes están claros Le salte con ese Tú sabes Ya ustedes saben Tírense eso No voy a hablar mucho Síganme en Instagram Como Andy Flow Como Broma TV Oficial Y sigan rompiendo Suscríbanse al canal Y vamos, vamos con él Pero calma Que después aquí no se puede hacer Porque después la gente Tú sabes Yo lo pedí a ti Porque están allá Ve, llegó una gente Yo te lo dije Es que tú eres muy payaso Ya, bro ¿Cómo fue lo primero que te dije? Va a salir Va a salir ¿Cómo que no tenés eso? Pero para ver Deja tu loquera No va a hablar todavía ¿Qué fue? Vamos, man Yeah ¿Cómo lo hacemos ahora entonces? Déjame salir ¿A eso fue que me trajiste para acá? Déjame salir yo Porque calla No, porque soy el hermano mío No, no, no Tú vas a salir Salto primero Entonces, está bien Agregante Tú eres muy mala costumbre, mi hija Claro Pero te enseñaron más Tú tienes que estar rellenando Bueno, tú Me gustó Tú eres un palomo, loco No, no te lo amas Porque ya te llegué ¿Y tú tienes que estar diciéndole? Yo te voy a decirle un poquito No, porque ya Calla, tú te estoy tranquila Eso es una No, pero ya No tienes que estar hablando así Al lado del hermano mío Bueno No, no Yo estaba Le estaba enseñando Sí, le estaba enseñando No, ¿verdad? Tú te acuerdas de acá Ella te dijo Que quería un capo Pero tú sabes que Habana medito Uno tató Y a ti, ¿quién te llamó? Hombre o qué Hombre o qué Hombre o qué Hombre o qué Discúlzame, ese hermano Y tagando No, amigo La gente está nudida Tú no te dirías, amiguito La gente como tú Hasta más mal me cae Por eso tienes que Por lo menos tragarme No, el que me cae mal Él viene relajando con uno ¿Tú me conoces? No, yo no te relajo Yo tengo rojo Yo no te relajo conmigo Claro, que viene como haciendo unos chiternaros A mí no me gustan todos los tipos de chiternos Pero yo siempre tengo mi vibra Mi vibra, mi vibra Lo que yo solo Porque tú tienes una vibra bien simosa Yo trabajamos aquí, mamá Pero cambió Yo no sabía Porque ella estaba muy bien ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Yo no, porque la tuve te cuyo Yo llegué normal Ella está con un chito No, me llega a decir con un relajo Si que si estaban haciéndote ¿Te importa lo que uno te haciendo? Está bien No, no, porque él trabaja aquí también Pero que a él no importa Lo que nosotros estamos haciendo Aunque él trabaje aquí A mí no me interesa O a él le importa Está bien Eso cosa personal No, pero que Ya está, tranquila Porque yo estaba como muy entera A mí no me gusta la gente así Escucha a mí, cariño No, no, ni me pongas la mano No me pongas la mano No, no, porque la mano No tengo un centro Ni me pongas la mano Yo soy tu una Tú no tienes que poner la mano Claro, no, no No, tú no tienes que pongas la mano Tú no tienes que pongas la mano Tú no tienes que ponerte con esa cara Es que tú no tienes que ponerme la mano a mí Porque tú no tienes Tú no tienes Yo tenía ese derecho de ponerme la mano ¿Y qué cosa tú quieres? No, pues no me gusta Que me pongas la mano Y punto No me pongas la mano ¿Te caes mal? pero él trabaja aquí si ella no quiere que tú pases palabras con ella no pasa muy acelerado un maldito aceite pero tú estás como media raro enamorado me gusta no me gusta yo le oye y esa lo que era tuya como ustedes 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 tienen un problema en la lengua cuando ustedes le dan tanto como esa lengua como que tú sabes como que hace daño a veces si no me mire con tu parita te quedan con tu boca el tema fluido que tú sabes que te estoy hablando porque la mujer déjame hablar me entiendes yo no ando queriendo dificultarte a ti entonces las mujeres tienen su sistema y tú te aclaras que tú no se la saben cuando digo que siempre los tígeres que terminan hablando con las mujeres a las mujeres nunca le caen bien al principio siempre le tienen odio nunca le caen bien le caen mal y de todo siempre tú supiste que privado se me importa pero no va a ser ese tú el que me caña bien a mí eso de verdad que tú dialogas aquí no a mí eso me da nota eso es mentira chiste todas las mujeres que dicen eso terminan con un blanco al final un blanco de allí un blanco de allí esa mujer parece que ella vuelve el demonio tú sabes de mí no sé de ti tú me lo has visto pero me interesa me conoces ¿cómo te da eso? porque tú no puedes hablar de lo que tú no sabes ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? yo puedo dar opiniones de lo que yo he vivido de lo que yo he vivido ¿me entiendes? un blanco dañino hasta que tú no te toques con un blanco dañino ese es el sistema ¿llámosle para mí? no, 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 no ¿para qué? bueno, la vez que yo me lleno con usted de la mujer ¿me entiendes? no, yo llamo para mí porque en verdad el que llegó ese tipo me encalló mal yo voy a llamar a nadie llévate de mí ah, pero es obligado que ella tiene que estar aquí no, pero si uno está implantando un tema contigo porque ella también es que tú tienes un problema también es que tú agarras tú agarras cada vez que yo traigo una tipa aquí a la barbería tú agarras y te pones de tu a tu y tú no la conoces a ella yo no la conoces y eso es fua fua de una vez sea también como que dejarte la oportunidad de conocer una gente si tú lo que yo estoy haciendo en la vaina llega tranquilo agarra sal y me deja hacer mi diligencia a mí y no hay que llegar a decir tú sabes o sea, eso es lo que yo pienso porque tú tienes tengo un segundo una foto en allá entró, salió como de que lo acabo de la tarde ahora sí ya ese es el flow ya sé ya no veo que ah ok claro que yo sé es si lo eché a perder algo tú no me excusas ¿entiendes? entonces tú puedes callar ya porque eso fue lo que dijimos ah no, pero cállamelo tampoco porque si yo no soy callado no, en verdad porque en verdad tú tienes una forma tipo un payaso eso a mí me gusta tú eres ridículo y payaso pero no, no, no pasó porque yo estoy saliendo y duermo con él no, porque está haciendo la misma payasada porque ve, saluda ve que estamos hablando son una, un hombre una mujer no hay cliente ¿a quién tú vas a recortar? ¿a quién tú vas a recortar? a ti si estamos aquí nosotros tú muérame este manito tú tienes que dejarlo pero yo puedo, yo puedo estar yo puedo estar yo puedo estar no sé a ver a ver él se está burlando él, 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 él salió entró cuando entra saluda y se sienta a hablar porque en verdad ella tiene razón saluda mira, yo he llegado abajo no hay un hombre yo creo que yo te dejo ah no me fui porque tolo ahora mismo usted está en ese modo modo de tolo ¿yo te he tocado ahora? sí, usted sí claro, es verdad ¿y si yo te digo a ti que tú eres Eduardo? ¿tú pareces como bueno tú estás en esos campos? ¿cómo que yo te estoy hablando por la vida de mí? yo no sé, yo estaba aquí ¿tú vas a recortar algo? no, pero yo puedo estar aquí yo estaba en tu momento pues está aquí pero que ahora mismo y si yo quiero... no me ponga la mano, por favor porque estábamos hablando no me pongas en la mano por favor ¿y entonces tú? sí, porque tú no eres más importante que yo, eso entiendo yo aquí nadie es importante que nadie pero usted tiene mala costumbre y tú tienes cara de que fuma y tú de que vuelte tú fumo yo fumo yo fumo yo fumo tú me ves cara de fumadora pero tú me ves cara de fumadora pero tú me ves cara de fumadora sí, yo cambio la cara sí, yo cambio la cara y aquí también se te ve la cara pero yo no lo oculto pero yo no fumo ¿tú fumo? yo no, yo ni fumo ni vuelo gracias a ti y si yo te digo a ti yo no tengo cara de que vuelo tú tienes cara de eso y supuestamente no lo hace tú sí tienes cara de eso tú no te ves tú no te ves pero que no porque las mujeres yo me quillo yo no supongo que tú sabes pero tú no te vas a quillar con mis mujeres tú lo que tienes que hacer es cuando entran aquí agarrar y híjite tú me andas pasando por encima a mí no, pero eso no hay no hay que irse a ningún lado no hay que irse a ningún lado no hay que irse a ningún lado ¿cómo ves? pero que tú te ves que hay porque ahora tú puedes ver chicas de la cara o algo más no, pero los ladrones es verdad quiero hacer una respuesta cabrón pues bien te digo lo siguiente tú no puedes decir que yo tengo cara de que vuelo si en verdad tú no me estás diciendo porque yo no me quiero ir si salgo con todos estos trabajos están bien porque hay crón y a ti se te ve que como más está con miembros Y yo no sé ni de qué, ¿por qué dejas tú que de privado? Está bueno, pero yo no lo tienes usado. Oye, ahora, ¿no está a tu lado? Es el sistema. Ahora, ahora, ya que yo estorbé, ya que yo estorbé en bacanería, en bacanería, si tú te daban en algo, y ustedes me dicen... Oye, mientras se me bajó. Ah, porque está donde está. Ah, ahora te da la explicación de si yo estoy... No, porque yo lo rompo. Yo no puedo dormir, yo no puedo dormir. Lo que pasa es que no te importa la teta, vamos a decir... Mira, yo no puedo dormir. Lo que yo no sé es que voy a volver y se le paga. Entendí. ¿Y tú sabes cómo podemos sonar con un truchero? Tú tienes cara de... ¿Cómo? Tienes cara de mar. ¿Cómo fue? Un truchero, un pandillajero aquí. Ah, pero que este pan es como... ¿Para él que ha sentido un truchero? ¿Cómo tú le dices a una tifa que yo estoy ligando eso? Ajá, pero sí, dime tú. Ella era la mujer tuya. Porque ella es mucha de la calle. Usted tiene que respetarme a mí hasta una protita para que yo... ¿Cómo tú sabes que ella es la tucha de la calle? O sea, en el sentido de que tú no eres la mujer de él. ¿Y a ti te importa? ¿Y por eso que no me importa? ¿Y por eso que yo tengo que ser una tucha? No, pero si tú sabes que uno de un tigre tiene su mujer... Este es tipo un freno. Y tú estás con él. Entonces tú eres trucha porque tú no le paras a nada. Entonces, si tú puedes estar con él, yo puedo estar contigo. Este es un freno. ¿Y tú vas? ¿Y tú vas? ¿Y tú estás con él? ¿Y tú estás con él? No, pero yo te estoy diciendo a ti que es loca. Porque él vino desde la calle a quitarme la mujer a mí. Esto es en el... No, no, no. Yo no te la moquita porque él me interesa. Él casamos con ella. Es un decilis. Porque tú no puedes hacer el líquido a la mujer mía. ¿Cuándo yo he hecho el líquido a la mujer mía? No, es que yo le puedo dar a esta. ¿Qué decilis? Si tú no me gusta, tú no me tripea, tú no me anota, tú no da. ¿Y si tú no probas loco? ¿Cómo tú sabes? Eso no te gusta. ¿Y qué yo tengo que probar si tú no me gustas? Ella no te toma manquito. Probá el tayo. Por chiste, no te lleves de eso, papi. Que si ella está haciendo una tigresa contigo, nunca va a decir que te voy a botar una tigra. No, yo lo voy a decir. Ella lo dice. ¡Venga la bien! 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 Por eso te estoy diciendo por... Porque tú no tienes que ir dando lo assign. Porque yo... Es el problema, porque tú le das a entender. Es verdad, es lo que yo he visto, como tú le das a entender, es como que... Como que... Como que tú estás como te interesado. No, ella me sabe. Por la forma como te manejas, y lo que estás diciendo. ¿Cómo me manejo? No, por qué es lo que quiere deja dicho. Como que yo tengo que darse explicación a ti. Y yo no tengo que darse explicación a nadie. No, la comunicación no tiene que ver, di que... por lo que da explicación asesino por respeto para que el hermano mío de parte del padre si ella es 30 que es lo que es con el blanquito y cuando viene a ver No me vayas, pero yo la voy a dar a la de él también, eso no es nada. Pero como es ridículo también. No, tranquilo, cálmate, porque no te quiero... ¿Por qué? Pues eso no es nada. Escucha el sistema. Me dijiste que esto ha sido ruling, también. Un ruling, una bacalerilla, tú sabes que ahora... Y él va a brindar rum, me voy a echar gasolina y de esto. Todo lo que... Todo. Yo voy a poner todo. No, tú sabes, ya pasamos... No obligado que tú mates conmigo, porque a mí no me interesa tan poco lleno de forzos. Ah. Sí, porque si hay... Si no obligado también, yo le voy a dar a él. Y a ti. Si tú le das a la mía, tú sabes que yo te la voy a dar a él. Ah, porque yo te gusto. Tú no, que me gustas, porque yo no te he probado. Él tiene uno... Tú levanta un morbo en los tigres, tú no le gusta ningún tigre. A tener un tigre no te pruebo. Eso es. ¿Cómo tú sabes que te gustas a veces y no la has probado? Tú levanta un morbo en cualquiera, tiene un culito para él, tiene una tantica heavy, como le gustan a la peyora los tigres. ¿Entiendes? Pues ya, rachita. Está bien, no la coja. No la coja, entiendo que no la coja. Cuídate, muchacho. Ponte ahí, mi loco, que estás tú loquera. Está bien, he escuchado a mí. Güey. Verga acá y póngase ahí. No, a mí tú no me vas a contar lo lindo. Ponte ahí. Ponte ahí, ponte ahí. No, conmigo te voy a contar lo lindo. Hábleme como la gente. Pónteme para ayudar, por favor. Y que tú brilando con mi cuarto, mi amor. No me importa si te andas con tu cuarto, todo lo que. Hablame como la gente y yo me toco. Mi amor, ponte ahí. Ahora sí. Más que. Más que. Te digo que la comida es tu mundo. Me iré yo que lo que fue. ¿Cuál es el que tú le estabas hablando de poco? Y a mí también. ¿Cuál es el nombre que se olvidó? Tuquilla. La lindura, mi amor. La lindura, te encaja esa novia. Te cabe un derecho. Pues bien. Entonces. Te digo que no es el partido y no. Tuars es el partido y no. Ponte ahí. El partido y no. O Bandy pueda matar. Tú, chiste, pero déjame hablar. Loco, ya no me mató. O, ¿qué es lo que traigo? ¿Tu tuna? Las tibas suyas. Pero, ¿qué es lo mejor que se busca? Ahora. No, 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 no. No negocies con las mías. Se negocia con las dos. Ya. Yo no me maquillo. Chiste, escúchame. Pero, no es mejor. Se negocia con las dos. No, está negociando las tiyas. Pero, ¿qué? no no pero depende si ya tú corres conmigo y tú sabes mi sistema y tú te hablas de ese tema. Está bien pero no estoy diciendo tu caso estoy diciendo el caso mío. No me importa yo no sé cómo tú eres porque todavía no he tratado contigo si yo ando con una chica y yo ya me manejo con ella y ando con ella tú pila de tiempo. ¿Por qué cuando tú no entraste tú no empezaste a hablar con ti? No porque qué sé yo, eso depende porque a veces es como cuando tú te llevas la impresión de una gente y por ahí cambia pero para mí que te llevas. Es que tú quieres tener una soba de delante de la gente. ¿Por qué no estás hablando? Yo no te soba. Bájale, bájale. Tú debiste de empezar llegando hablando así. No porque tú sabes que... ¿Qué te digo? ¿Cómo estás hablando? No como un perro. ¿O sea que ahora estás hablando bien? Más o menos. Yo soy un perro. No, pues ya lo llevo. Lo depende si tú lo llevas, ¿me entiendes? Pues bien, no porque no me interesa el que llevaba, me lo puedo decir. Entonces, ¿qué te digo? Si yo he corrido ya con una chica y ella sabe mi sistema. Si ella está conmigo, ¿por qué le gusta mi sistema? ¿me entiendes? Si ella viene con ella y ella sabe el sistema, ya lo va a correr y ya yo sé lo que voy, yo me lo aseguro. Tranquilo, yo lo trabajo. Yo tengo una amiguita en el lugar. También, ¿me entiendes? ¿Se ve bien? Entonces, oye el dato. Llega. Te enseña fotos ahorita. Estate tranquilo, papi, porque tú no se lo voy a dejar hablar. Si, porque es como que estás por sacito, porque yo no sigo hablando con ella, yo no me la voy a robar, tranquilo. ¿Me entiendes? En verdad, tú me caes mal, como quieras. Mira, ¿qué pasa? Déjame terminar el induro. Y te le vas a poner cuatro, te caes mal. Eh, déjame terminar el induro. Tú eres más frego. Tú eres más frego. Ya se siente cómodo. Pero oye el dato. Yo lo que soy es celosísimo. Y celoso con una carne que ni tuya es. Dame el favor. ¿Y tú tienes que estar diciendo eso a él? No, yo no sé. Yo no sé. Esta es la de, para que no brilla. A mí no, porque después alante la gente se desaparece. Tú ves que yo tengo flow, y que desde que brilla. No, claro, está brillando. Porque oye lo que tú dices. Oye lo que menos yo... Ay, ya, muchacho. Sigue. Eh, vainas con mujer, oye, tú, no me mandes a callar. Esa vena vez me quillo. Ya me que me importa. Güey, si yo vuelve que salva a problema, yo me voy. ¿Qué me importa? Pues tú cambiaste desde que él llegó. No, porque él llegó como una payasada, pero ella está hablando algo, más o menos. No, ya, eh, la morada de él. Mínima. Le gustó el tema. Tú me has faltado en el pez conmigo. Mira, yo no me quillo. Él es el hermano mío. ¿Te gusta él? Yo te dejo. Normal, yo no le paro a veces, yo no me quillo por eso. Yo me siento mal. Vale, vale. Porque yo estoy un tipo que me siento seguro de mí mismo. Si a un hermano... Ahora, él le paro a un velado por lo que ha hecho. Pero si yo me toca salir con una tipa y le dio pago a un hermano mío, un amigo mío. Digo, si yo no le he ligado. Como yo estoy contigo, yo te puedo soltar, hermano. Ahora, si yo estoy contigo, tú me haces esa palomería y yo te abullo. La cabeza te llega a uno para... Ah, está bien. Ese es el plan, usted era muy resumbrillo. Yo tenía que comer pariguayo. Pariguayo yo no tengo nada. Pero que nadie ha dicho que tú eres pariguayo, chito. Cállate, yo estoy respondiendo a ella, eh. No, pero este tipo también es medio loco. ¿Loco o no? ¿Eso te pone de rabandolo ahí una vez? No, no, tampoco. Pero luego yo sé que yo te pego a Mariela, pero no es para que tú eres una perrita. Porque tú sabes que... Eso es lo que es. Yo soy una perrita. Yo soy una perrita. Yo soy un perro, pero tú sabes que eso es una ocasión. Ah, ya. Ok, este es el dato. Nos vamos a ir, vamos a comprar el ramo y la vaina. No, tú sabes. Pero... ¿A qué tipo de flow más o menos tú vas? No, no, no. No preguntes de rabandolo. Yo soy una perrita. Loco, voy a buscar a ti. O sea, según lo que yo veo, yo sé como que a ti te gustan los testeos. Tu sabes cómo lo más. Eso dejamelo a mí. Tu sabes con el ruleta de Birlai. Eso déjamelo a mí. Hay lo que se mete. Bueno, cajada, que yo no he obligado de salir a mí. Chito, pero déjamelo a ella. Tú estabas dando demasiada mierda. Si ella no me ha frenado, cuando ella me frene yo me caigo. Y me voy. Cuando ella me... Ah, pues frenalo. Frena. Si no le interesa el tema... por eso es que yo entonces que pasa entonces después del deteo que se yo no nos ponemos rulos después del robo entonces uno le da la pata y todo le da la pata pero yo te estoy preguntando como tu no ve nada deliciosa pa ya te pon eso Pero que no hay que estar apareciendo. Chico, dígalo, bócalo tú vas a coger. No, dale, pues. Bócalete tranquilo. Oye, lo que yo le veo que ella dice y yo lo voy a hacer. Ya, lo que te va a hacer es ridículo. Ya, que aquí lo va a tener a mí. ¿Quieres alguna? A mí no me gusta. Tú veis, yo te estoy dañando eso. ¿Qué estoy dañando? Que mi loca, tú te has pasado el día entero hablando, la tarde entera de que te tiró una hora aquí. Lo que estamos hablando. Y te ha pasado diciendo algo y no te gusta a ti. Como que la única que importa eres tú. ¿Quién anda en eso? Pero, ¿quién anda en eso? ¿Qué es la necesidad? No, no, yo no estoy dando en el mando. Tú estamos en el mando. Tú no estás dando en la señora. Tú crees que te ayuda a ti. Tú crees que necesidad. No, tú crees que necesidad. Diga, va a lo que tú te quieras. Yo y tú a eso no lo quieres te soltos en banda. Rueden, compres una rueda. Dale el pasaje también para que se vayan, que se vaya, se vaya a ir sola. Yo tengo mi cuarto para hacer algo. Ah, qué bueno, ganar con tu cuarto. Yo te llevo para San Juan y te vas a botar allá. No me hagas para lo marido, Chico, pero ya, tampoco. yo lo respondía por su huevo los tigres porque ustedes son guay y paloma. Yo no soy tigre de nada. Ay, sí, 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 dime tú. No me vuelvas a decir nada. No me vuelvas a decir nada. No me vuelvas a decir nada. Yo entré en una galería para que no nos socialicémoslo. Espera, tú lo vas a ir y te dañar la vaina. Porque tú lo que estás hablando de fila disparante, todavía no te has callado. Tú fui de la echarle a perder todo. Entonces ya, cuando tú la echarle a perder, resuelvo sus problemas tú y ella. Ya. Yo no quiero saber satisfacer. Habla y termina rápido para que te la lleves y la saques de mi negocio. No quiero ya todo el mundo. Para no agarrar esa cara yo. ¿Cómo tú le estás freco? Como agarró el Santiago, sacó a Pío. O yo te saco así por algo. No, pero tú sabes que yo qué puedes hacer. Pero no seas freco tú. O llamamos a la mujer mía y te saca de aquí normal. Pero la mujer tú ya por la tía que deja, que le pueda echar a venta con toda esa idea que hay. Es verdad. Es chiquito. Es chiquito. Es chiquito. Yo te lo metí. Yo te lo metí. Yo te lo metí. Tú lo que estás loco si yo te metí. No, tú lo metí. No, tú lo metí. Mira, mírame, 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 mírame. Tú quieres la tía. No, mírame a mí. Mira, oye, habla conmigo y no me esté topando. Para no darte con un bote de eso. No, está, no voy. Yo no discuto, no peleo ni discuto conmigo. No, para que no te digas. Me voy por eso porque no peleo ni discuto conmigo. Es verdad, yo llego que te llena de odio. Vaya, vaya, si no te hay que arreglar, tranquila, vay, no me voy. No, yo no voy a tener esa vaina, claro. No, tú llena de odio. ¿Y tú quieres pasar? Ahora, está bien, está bien, está bien. Entonces, si tú te quieres ir a inveter, ya no te lo tengo más fuerza más. Ya, tú sí, mueve. Ya llego que te llena de odio. Oye, que lo que, en verdad, en verdad, en verdad, yo entré ahorita. Porque, ¿qué te digo? Eh, tú sabes, pero si yo no, tú sabes que él sale a inveter, tú sabes que él sale a inveter del que controla y la mirá. Tú sabes, normal, que yo puedo estar viendo que si tú te cohibes, y que por algo vayas delante de él, tú sabes, porque si ya... Es que él no me gusta ni nada. Está bien, pero tú estás fluyendo con él. Me entiendo conmigo, tú no hablamos ni siquiera y estás moviendo ahora. Claro. Yo veo que tú estás positivo y todo el tema del loco. Y nada, si yo hay todo frío, ¿me entiendes? Porque tú sabes que el sistema es diferente. Un chacón que te conviene subiendo con toda la energía del mundo. ¿Qué llega? Y que lo que va, y que lo que pasa es que este tipo salió quiñón. En verdad, mira, yo tengo adultos. Cuando tú vuelvas a irte a tirarme a mí, dije que el pana tuyo, yo dije que uh, le voy a bloquear. Para que tú no tenga forma conmigo, no me hable del tigre del tío. ¿Le llega? Ese tipo un palomo por ese tipo me dijo de todo ahí loco. Me nota mi barato, si usted ya te lo soy de todo. Y sabe cuando yo entré, eh, yo entré. Y dije que si me dejas votar, no me voy a apartar. Me hacía yo ando con mi cuarto, gracias a ti. Pero tú eres mala. Porque tú sabes que ese tipo es así de boquitoqui. Y el de ver tú, yo no lo traigo. No, el me hacía lo que pasa es que él pensó que yo le iba a volar, ¿me entiendes? Y tú sabes. ¿Ese tipo lo que se le ve es que una mujercita? No, 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 este, el padre bacal es bacal. No, pues yo te sorprendí. ¿Te vio de esto? Pues entonces, ¿cuál es bien? ¿Y el que tu le dices? Chiquito me agradece de que el señor identito suba. Eh, 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 eh. Dios de mi, bendito. Espérate, cállate. Pero yo ya, entonces, no, como yo puedo hablar con fianza, por cuenta claro de mí. También, pues soy el pele para el chito y para mí, entonces, ¿qué pasa? Yo entré ahorita, porque yo entré como un mayor frecura, tú sabes cómo soy yo, normal, entonces ella dijo, yo no le caigo bien, entonces cuando yo empecé a hablar con ella, hubo el bacanero y esto, ella vio que es loco bacano, la realidad es un poco en verdad, y lo que te fue, tú sabes, ella vio la realidad de uno, y como que viró y dice, tú ves, ahora si tú estás hablando, y el chiste como que yo, como tú sabes, yo me lo iba a robar, como que ella cambió de parecer, y nada, tú sabes, yo pensé que yo le iba a volar, entonces con esa persona, yo no compré la silla, al menos que ella se dé, va a darle otro chavorano, y ella era la mujer de él, me entiende, entonces, el dato es este, yo lo que entré aquí fue en verdad, porque yo tengo mi obra, ¿ pasta? Yo tengo mi hora, desde que yo le voy a dar el perico, yo le voy a dar el polvo, tú sabes. ¿Y si tú me dices a mí cómo haces? No, tú sabes, normal. ¿Y si tú me dices a mí cómo haces? ¿Y si tú me dices a mí qué hablas? ¿Tú me dices a mí qué hablas? ¿Tú me dices a mí qué hablas? A mí no me importa de eso, ¿qué tú me dices? ¿Por qué tienes tres horas hablando de la misma c***? ¿Ya que se te olvidó? ¿Ya que se te olvidó? ¿Ya que se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Sí, pero ya, yo te dije que quería que fuera a ver la vieja, pero ya no la tiró en mi negocio. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se me ha pasado con ella? ¡Mi hermano! ¡Oiga! ¿Puedo tener tres cosas? ¡Para que para darle por el perico! ¡Para que para darle por el perico! ¿Y qué fue lo que pasó? Pero, eh, te viene con su lo que la tiene tres c***, y ya está hablando con ella, no te hace lo que va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te vas a llevar? O va a hacer que lo haga ya. A ella le importa, yo le dije. ¡Ah, pero, ay, ¿y qué fue lo que pasó? Que ella es una palomera, parece que le gusta el menor. ¡Oh! 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 Me voy a poner una palamera en este que todavía lo hacía haciendo. ¡Ok, vale! ¡Yo le dije a ella! Ya tu relajo tu mira ¡Ma, mira, lo volte a ese tu Style! ¡Qué alguien sabe ni de esto! ¡No quiero cuando de esto te lo puso! ¡Oye! ¡Ma, ma va, tnt, mira! ¡Oye, mijosa! ¡Oye, mijosa! ¡Chant, calma! ¡Es míliciosa! ¡Si,cast tú. ¡Qué alguien le dice cosita! ¿Te vas a est Ring Y focus? ¿Ya tenían un perico? ¡¿Qué es otro güey! ¡Si me voy a contar la mayor, hermanos! ¡Veien! ¡Para que tú crees que te dejo, hermanos! ¡¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás?! ¡¿Como estás? ¡Uy! ¡Es una broma! ¡Neeh! ¡No le relajó! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Si te sale de x*** que tu sabe! ¡No! ¡No! ¡Es una broma! ¡De relajó! ¡Mira la cámara allí! ¡Mira todo eso! ¡Yo sabía! ¡Mira eso! ¡Yo sabía! yo sabía eso es una vaina que yo tengo ahí un plátano metido eso es una broma que nosotros hacemos chequea, espera pero lo que se va a hacer con ti es el de tu padre alguien tiene que empaquetar no, pero mira oye, no me está llamando no, no me está llamando no, no me está llamando mira, yo me sucio para todo el plin que luego te voy a limpiar ve aca ve aca caete la broma de ChitoTV y BromaTV que somos dos canales de YouTube entonces si tu no me das permiso de subir esa broma yo no puedo subir a las redes entonces tu sabes que YouTube es un poco complicado papá, yo puedo subir ese video tu tienes que darme el permiso y que YouTube para poder me amonetizar el consejo tu te acuerdas con que subas un silla por qué dime, ustedes me usan como una payada pero no, 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 yo te voy a tomar una bolita tuya no, 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 no pero yo te voy a tomar el chico pero esta bien, ok, lo puedo subir? si y y y y y y y y y